Bueno, hoy les voy a estar compartiendo en este video un recorrido desde esta parte. El acceso ahí está frente a la presidencia. Bueno, pues hoy nos dirigimos, amigos, a la ciudad de Pachuca de Soto. Nos encontramos aquí en el centro de, bueno, lo que es la parte del centro de Real del Monte. Más conocido como, bueno, creo que el nombre oficial es Real del Monte, pero más conocido como Mineral del Monte. La verdad ya ni, a lo mejor yo me coatrapé con los, este. Oficialmente es Mineral del Monte, pero más conocido como Real del Monte. Así es que bueno, invitarles en esta ocasión a que puedan acompañarme. Que juntos podamos disfrutar de este recorrido hoy por la parte de Real del Monte. Una tarde fresca. Fresca la tarde por aquí, por este pueblo mágico del bonito estado de Hidalgo. Así es que hoy les estaré presentando este recorrido desde aquí, bueno, a la parte del centro. Y vamos a Pachuca, pero estaré concluyendo por ahí por Plaza Universidad. La intención era llegar al centro de Pachuca, pero mejor me voy por esta otra parte. Vamos a ver. La cerran, el cerranillo, sepa que venderán ahí. Bueno, pues vamos nosotros, les decía, con rumbo a nuestro destino que hoy es, creo que es esa parte donde pretendo concluir. Ya no es Pachuca, ya no es Pachuca, creo que es Mineral de la Reforma. Pero bueno, pues ya todo se ha extendido y al menos yo no alcanzo a diferenciar dónde termina Pachuca y dónde inicia Mineral de la Reforma. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Mineral del Monte dije. Siempre una disculpa porque a veces se nos, bueno, se me van los, los nombres. Pues, o inclusive a veces la información no es precisa y de repente hay algunos amigos suscriptores que, pues de repente ahí me escriben en los comentarios que, lo cual agradezco cada comentario, pero de repente diciéndome que no es la información correcta. Y, pues bueno, una disculpa, no, cuando se dan situaciones así, no es con una mala intención, simplemente pues a veces no. No estamos bien informados o de repente la mente se nos, nos traiciona. Pero bueno, lo que sí sé es que es la salida para Pachuca. Esta parte. Tampoco ha dañado la carpeta asfáltica por aquí. Y es, pues siempre considero yo que los pueblos mágicos deberían de tener siempre en buenas condiciones sus accesos, entradas o salidas. Pero, pues bueno, a veces no se dan así las cosas. Y este es el transporte. Ah, viene de Atotonilco. Pero, pues pasa por aquí por Real del Monte. Ya el destino final. La ciudad de Pachuca de Socto. Saludos a todos los fieles amigos suscriptores. Que siempre están al pendiente de el contenido de este canal. Igual si estás viendo este video y aún no estás suscrito al canal. Pues ahí está la invitación para que puedas suscribirte. Puedas darle like. Museo del Paste. Órale. Pues aquí está el Museo del Paste. Obvio, pues por el horario ya. Ya está cerrado. Motel Real del Monte. Pues vamos en dirección a nuestro destino. Aquí está el puente. Aquí está el puente. El acceso para. Bueno, viniendo de Pachuca. O de Huejutla. Por ahí la parte donde acabamos de cruzar. Pues yo tengo que. Darme la vuelta. Hasta acá. Hasta acá en la entrada. A Mineral del Chico. Y bueno, también esta es la dirección. O sí, en dirección a. Al centro histórico de la ciudad de Pachuca. Pero les decía que. La intención es concluir. En la plaza. Plaza universitaria. Universidad. La verdad ya ni recuerdo. Ahí en la entrada. Con rumbo a. Mineral de la Reforma. México. Pachuca. Vamos para acá. Tampico. México. Así en la dirección que íbamos. Pues es para. Llegar al centro. Centro histórico de Pachuca. Pero tengo. Un compromiso por acá. Por Mineral de la Reforma. Pues ya no quise llegar al centro. El tráfico y otras cosas. Ya mejor nos vamos. Directo a nuestro destino. Y bueno, como todos saben. Pues aquí se está trabajando por. La obra que se está realizando de. Precisamente de aquí de Real del Monte. Con rumbo a Huasca. La autopista que se está realizando. Entonces. Pues por eso está todo esto así. Está deteriorado la carpeta asfáltica. Y. Pues el tráfico también igual es. Pesadito. Así es que tengan cuidado. Si vienen. Ya sea de Pachuca. Con rumbo a Huejutla. O viceversa. Manejen con precaución. Porque como ustedes ven. Pues así está. Las obras. O la obra aquí está avanzando. Para cambiar todo. Ustedes alcanzan a ver el tráfico. Viniendo de Pachuca. En dirección a. A Totonilco. A Zacualtipán. O a. La Huasteca. Hidalguense. Huejutla de Reyes. Hidalgo. Pero bueno. Pues ya aquí ya. Se amplió. A ambos carriles. Dos carriles. Por sentido. Y les decía. Que está. Hace algunos momentos. Estaba en la agüita. O una pasadita. Pero pues sí. Sí refrescó. Precaución. Siempre hay que hacerlo. Hay que manejar con precaución. Curva peligrosa. Doscientos metros. Y están los topes. Tope a la vista. Tope a la vista. Aunque la cámara. No lo alcanza a captar. En su totalidad. Tope a la vista. 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 como las actuales que cayó algo de lluvia o algo de agüita y pues es más fácil que se derrapen los vehículos reduzca su velocidad inicia zona de reductores pues ahí alcanzan a observar la ciudad de Pachuca curva peligrosa 200 metros ya vamos llegando ya nos queda poco para llegar a nuestro destino que les dije hoy les quise presentar el recorrido de Real del Monte a Mineral de la Reforma o Pachuca como ustedes gusten llamarle pues así a esta hora toda esta parte de la capital del estado de Hidalgo 60 kilómetros por hora va a bajar esta feita Ciudad de México Tulancingo y Actopan comoces en directo Quedr a un estado y Gracias por ver el video. En el semáforo estaré doblando a mi izquierda y pues en algún punto estaré concluyendo amigos, como siempre agradecerles su grata y amable compañía en cada uno de estos recorridos. Gracias por ver el video. 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 Desde algún punto de la Huasteca, del estado de Hidalgo o de nuestro bonito país.